12. Cambie el paso, Cambie el paso, Cambie el paso, All she wanna do is just, Cambie el paso, Cambie el paso, Cambie el paso, All she wanna do is just, Su vida está mejor ahora es sin él, Sabe que en sus caderas no le fallan, No necesita a nadie pa' estar bien, Ella no falla, Ella no falla, Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan, no necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla, baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle así como ves, ahora me se enfila con mis amigas matando la liga así como ves, eh, ahora le toca a ella, tomarse en la botella, y salirse a divertir, and it goes like this 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza, 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza, 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just Cambia el paso, cambia el paso Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle Así como ves, ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Do it just step, 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 step Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle Así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle Así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso, cambia el paso